Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, carnales, más sorpresas del DLC de Navidad, así es, muchísimas más sorpresas que les voy a traer el día de hoy, muchas noticias, pero bueno, en este video les quiero enseñar que hay un árbol de Navidad gigantesco, así es, enorme, super gigante, como pueden ver, en medio de la ciudad, así es, en este parque hay un árbol gigantesco, que acaban de poner, o sea, ya tiene, desde que sacaron el DLC de Navidad, pusieron este árbol gigantesco, y está muy, muy, muy chingón, se ve excelente, véanlo, un árbol como si fuera un edificio, está de ese tamaño, o sea, está gigante, está enorme, y la verdad que se ve bastante, bastante bien, vienen cosas muy interesantes para este DLC de Navidad, todavía no activan la nieve, pero cuando activen la nieve, va a haber guerra de bolas de nieve, va a haber muchísimas cosas que les voy a estar diciendo, solamente en este video quería enseñarles este árbol gigante, que se ve muy padre, imagínate como se va a ver cuando caiga la nieve, se va a ver muy, muy chingón, yo con esto me despido, carnales, el árbol gigante está en medio de la ciudad, en un parque, ahorita les voy a poner la ubicación de este lugar, pero yo con esto me despido, carnales, espero les haya gustado este pequeño video, si les gustó, no olviden, dejen su like, si no están suscritos, suscríbete, para que no te pierdas ninguno de mis videos, yo soy Alejandro, y nos vemos muy pronto, en un próximo video, DLC de Navidad, va a estar excelente, va a estar de super lujo, nos vemos, bye. ¡Suscríbete!